bueno les voy a hacer el que como ven ya lo sé ahí está mi gata en el fondo la reseña del removedor en gel de uso universal de crosser yo en realidad no tenía expectativas de este producto porque bueno las cosas hay que probarlas y ver qué onda entonces les explico estoy haciendo esta remodelación de esta mesa le estoy sacando toda la pintura esto tenía muy buena pintura acrílica y arriba no sé cuántas capas de barniz está entonces realmente lo puse a trabajar el producto las instrucciones dicen que hay que ponerle una capa gruesa y dejarlo reposar de entre 10 minutos a media hora y bueno probar y ver qué es lo que me pasó yo acá lo tengo miren cómo sale está está bárbaro sale muy bien está qué pasó fui probando diferentes tiempos al principio porque la ansiedad me comía y por ejemplo acá en la tapa quedó bárbaro pero le pasé un montón de veces porque no sabía muy bien cómo era que reaccionaba el producto a esta combinación de pinturas está pero qué pasa en un momento agarré en otra parte le puse y me fui a comer y cuando volví está empecé a sacar y no salía como está saliendo acá qué pasó como lo estoy haciendo afuera por el tema de los vapores y todo eso se secó demasiado está o sea aplicó hizo lo que tenía que hacer pero se secó entonces no salía así casi que le tuve que aplicar todo de vuelta y está después salió bien es un producto que no te va a dejar el material acero la idea es sacar todo lo que se pueda así a grosso modo y después está le das con lija le das con tiner y dependiendo también de lo que vayas a hacer después porque yo te le voy a poner mínimo dos capas de pintura este brillante negra que es una pintura en realidad para para metales pero que la uso para madera porque a mí me gusta que las cosas queden con bastante estructura que queden bien cubiertas y que se le sienta la pintura digamos está y no le pongo barniz ni nada arriba le pongo solo eso entonces a mí o sea no busco que la madera quede acero si yo esto lo fuese a barnizar por ejemplo y que será que se viera así la el material tal cual tendría que pasarle una pulidora una lija bajarlo ahí con con barniz con barniz no con con tiner o algo está entonces a ver no hay soluciones mágicas depende mucho de el proyecto que cada uno quiera hacer entonces la verdad que a mí el producto me divierte mucho esto el producto me me gustó me facilitó pila el trabajo yo lo venía haciendo con pistola de calor y tenía que hacer pila de fuerza la pintura no burbujeaba no como que no se soltaba entonces esto para mí fue tremendo avance así que puntito para arriba dedito para arriba para el removedor de groser si ya lo usaste y si no lo conoce ya lo usaste encima a ver qué experiencia tuviste si no lo conocía está ni más a probarlo después contamos a ver cómo te resultó pero estas cosas como hay tantas variables en realidad uno tiene que probando y ver qué onda a ver si sirve para para lo que precisamos pero nos vemos la próxima